Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy toca hablar de la marca Nike, de la marca Divias y también de las próximas equipaciones de los tres mejores equipos españoles actuales. Hoy toca hablar del Real Madrid, del Atlético y también del Barça. ¿Por qué? Porque ya se ha filtrado la próxima equipación del Madrid, la próxima equipación del Atlético y también la próxima equipación del Barça. Y estas equipaciones las voy a mostrar a continuación en este auténtico video. El Madrid, ya os dije que en la próxima campaña va a tener una primera equipación obviamente blanca, pero también negra y dorada. El dorado y el negro van a ser los secundarios en una primera equipación que obviamente será blanca. Luego el Atlético tendrá una primera equipación que será roja oscura, roja clarita y también blanca y azul. O sea, va a ser rojo y blanca, pero tendrá dos tonos de color rojo, un rojo oscuro y también un rojo algo más claro. Y luego el Barça tendrá una primera equipación bastante simple y también una equipación inspirada en esta, porque esta equipación es la que la marca Nike ha utilizado para inspirarse al hacer la próxima equipación del Barça. Y lo mejor es que esta primera equipación del Madrid ya se ha filtrado y ya la puedo compartir en este video. Esta equipación está al 100% confirmada, ¿vale? Esta equipación sí que está confirmada y va a ser la primera equipación del Madrid. Una equipación que sinceramente a mí me gusta. Es cierto que tiene mucho negro, pero quieras o no, el diseño está muy chulo. El negro está súper presente y está, por ejemplo, en la parte inferior, en los costados, también en las mangas, también en el cuello, en el logo de la barca Vigas, que ya es el nuevo logo, y también en el sponsor. El blanco es el principal. En esta equipación no hay ni un gráfico. Eso a mí sinceramente no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Lo que hay es que no hay ningún gráfico. Y luego aquí hay negro, abajo hay negro, y el dorado vuelve a esta equipación y vuelve estando presente en las mangas, en el cuello y también en las tres rayas. En las tres rayas están las tres en dorado y luego también hay color dorado en el cuello y en las mangas. El sponsor en negro, el logo en negro y esta es la próxima equipación del Real Madrid. Como bien podéis observar en esta imagen principal, el blanco está como principal, hay mucho dorado y también hay mucho negro. Y luego en esta parte trasera se ve como la marca Adidas ha puesto un detalle que para mí es espectacular. Aquí, justo en esta parte, han puesto a la Madrid, ¿vale? Lo han puesto de esta manera, que queda tan bien y que a mí sinceramente me gusta mucho. Lo que pasa es que esta equipación tiene dorado, pero también tiene mucho negro. Y para mí el negro está demasiado presente porque hay mucho negro, tío. O sea, mirad esta imagen trasera y mirad que hay mucho negro. O sea, hay más negro que dorado. Y esto sinceramente no me gusta, pero bueno, es lo que hay y esta es la próxima primera equipación del Madrid. Ahora vamos al equipo vecino y ahora vamos a mi equipo, al Atlético. Porque el Atlético, a lo mejor, la próxima campaña tendrá esta equipación. Lo que sé seguro es que va a ser una equipación roja oscura, roja clarita, también azul y también blanca. El rojo oscuro y el claro van a ser los principales y obviamente estarán en las rayas de esta equipación. Y parece que la marca Next la próxima campaña va a hacer algo simple porque este año han hecho esto, que es una porquería. Y espero que la próxima campaña se calmen y hagan algo normal porque lo de este año ya es una mierda. Y espero que se calmen porque yo no puedo seguir aguantando lo que estoy aguantando. Y bueno, esta equipación es rara porque es roja oscura y también roja clarita, pero quieras o no, me gusta mucho, tío. O sea, la imagen que se filtró fue esta, pero luego un seguidor me mandó este boceto en el que se ve esta futura equipación. No está confirmada, está confirmado que va a ser roja oscura, roja clarita, blanca y azul, pero el diseño este no está confirmado. Pero ojalá sea así porque así me gusta un montón. Vemos que el cuello es un cuello con un botón, o sea, aquí hay un botón, el cuello también está en azul y luego esta equipación mantiene el diseño actual. ¿Por qué? Porque esta equipación tiene exactamente el mismo template que la equipación de la presente campaña. Vemos que hay rayas verticales, rojas oscuras y también con un poco rojo claro. Y bueno, el logo está en azul con el borde en blanco. Las mangas presentan rayas y aquí vemos que la manga termina con rojo, con blanco y también con rojo. Me gusta mucho, el escudo es una mierda, pero tío, yo esto lo firmo. O sea, esta equipación, a pesar de ser un poco rara por ser roja oscura y también roja clara, me gusta, tío. Me gusta, se ve súper bien y lo mejor es que no tiene sponsor. Esta va a ser a lo mejor la del Atlético y la del Barça va a ser una equipación que como ya os he dicho estará inspirada en esta, ¿vale? Estará inspirada en esta y por eso creo que tendrá mucho azul y también dos rayas verticales en rojo. Si es como esta, a lo mejor será esta que también me ha mandado un seguidor. Es espectacular, o sea, si esto lo tiene el Barça la próxima campaña, a mí me encantaría. Al principio se vio así, pero sinceramente en esta imagen la equipación se parece un montón a esta, ¿vale? Porque hace años el Barça tuvo esta equipación y si es así se va a parecer un montonazo a esta. Pero hace nada un seguidor mío me ha mandado esta imagen en la que se ve un diseño que para mí es mucho mejor. Ojalá sea así porque así está guapísima. Vemos que el blanco está presente en el logo de Spotify y también en el logo de la marca Nike. Este año ha estado presente el dorado, pero parece que la próxima campaña estará presente el blanco. Vemos el blanco en el logo de Spotify, en el logo de la marca Nike y luego vemos mucho azul y también rojo. Hay mucho azul en las mangas, en el cuello y hay rojo solamente en una raya vertical que está en el escudo y en otra raya que está en el logo. El resto es en azul y bueno, las mangas al completo en azul, el final en azul. Y a mí esta equipación me parece mucho una equipación retro. O sea, me parece mucho una equipación retro y me parece una equipación preciosa. O sea, me gusta mucho, tío, me gusta mucho. Y ojalá esta sea la próxima equipación del Barça. Esta a lo mejor será la del Barça, esta a lo mejor será la del Atlético y la del Madrid, obviamente, ya está confirmado que será esta. Así vestirán los tres mejores equipos españoles durante la próxima campaña, durante la temporada 2023-2024. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto a punto de ser 9000 personas. A nada, pero a nada de ser 9000. Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo y hasta la próxima. Me despido. Chao.